En el restaurante Bar El Quijonco Recordarles que esto es Campeonato Nacional de Karaoke Por 107.1 Radio Actual Escúchalo todos los sábados Este sábado 10.30 de la noche Nos vamos con mi amigo De Karaoke Nights Y nos pone este temazo A su lado así ¡Vale! ¡Vale conmigo! ¡Vale! ¡Vale! He rodado como un tonto Desde que tú no estás conmigo He dado tu voz contra el viento Potenciando sufriendo Y tú no estás ¡Vale! 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 Y me ha hecho compas bien Cuarenta migas Y baratos Mientras la traba Pico el perro A la dejada En la colina Tú no estás ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás?